La familia teme lo peor. Ellos han pedido ayuda para poder ubicarla lo más pronto posible. No soportó más y rompió en llanto en medio de la entrevista. Sumida en una honda tristeza, encontramos a Carmen Solís Calle, al no saber nada sobre el paraero de su hermana, que desapareció hace ocho días en la República de Argentina. Cuando mi hermana decide viajar a Argentina, yo siempre decía, termino mi carrera y yo me regreso a Perú. Ella siempre dijo eso, pero lamentablemente son muchas cosas, muchos cambios. Su familia cree que el principal sospechoso es su pareja, pues desde hace tres años la odontóloga descubrió que Abel Casimiro Campos llevaba una doble vida. Tenía más de 50, tenía como casi 62 años, algo así. Ella estaba con 47, era una mujer puesta, puesta, con un derecho de vivir. O sea, si yo no la quiero ya, no le hago más daño. Él tiene una hija mujer. Por eso, piden a las autoridades que persistan en su búsqueda. Le ruego a las autoridades que insistan en este caso, a la ministra de la Mujer, a la embajada peruana, porque tú sabes que esto tiene horas. Se espera que en los próximos días, las autoridades de nuestro país apoyen a la familia de Gisela Solís. No sé, Pilar. Las buses de transporte.